Música O no vuelvo, cierto, vuelvo a los cinco días Si me encuentro una amiga que me brinde su cariño yo le digo que la quiero Pero no encuentro del alma solamente yo le presto el corazón por un ratito Todos estos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre con el pico Todos estos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre bañadito Déjame ser el canto, déjame ser la vida Déjame ser el canto, déjame ser la vida Y tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Con el canto del trillo de oro Ay, hombre Ay, cuando salgo de parraba muchas veces me dicen como de luna es amiguita Pero yo nunca he servido porque tu corazón ya no puede separar Lo que pasa es que yo quiero que descanse Pa' tenerte siempre mi conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanse Pa' tenerte siempre mi conservadita Y como ya tú me conoces te agradezco Le perdones y regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre, cariñoso y consciente Pero nunca me recibes con el aire Porque si tendré que irme nuevamente Pero nunca me recibes con el aire Porque si yo puyo el burro nuevamente Déjame ser la tanto Déjame gozar la vida Déjame ser la tanto Déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Te alegro con mi canto